Hola, hola, decoamigos. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador. Somos un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero preciosas retail. En este capítulo hablaremos sobre secretos para diseñar espacios pequeños. ¡Me encanta! ¡Me fascina todo eso! Eso es como de una... ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? ¡Bien! ¡Por fin publiqué mi quincho! Yo todavía no lo conozco completo. ¡Ay, tú lo viste! No, pero yo lo vi en la mitad. ¿Pero lo viste funcionando? Tú me dijiste, no, te voy a invitar a la inauguración del quincho. Y nunca fue. Digámoslo, nunca fue y le faltaban las puertas. Sí, pero ya está listo. Sí, se ve bonito. Me gustó tu quincho. Recibiste a tu amor. Mucho amor, sí. Muchas gracias a todos los decoamigos porque se pasaron. Y ahora... Yo le quiero dedicar este premio a mis decoamigos. Y Aldo Llora con sus rulos. Digámoslo, tú eres ruloso. Sí, eso es mi realidad. Soy crespo. Soy como ondulado. Ah, tiraba crespo. Sí. Pero me pasa que como que a veces los fines de semana me dejo mi pelo. Como que me cansa alisar. Entonces lo dejo natural. Y después la gente así como dice... ¿Quién es él? ¿Quién es el que está ahí? Mira, yo personalmente creo que es muy amigable a tu pelo porque tenés como los lados pelados. Entonces tenés lados pelados y te queda como un... como una callada. Pero... Gracias, amigo. Siento que te verías mejor como tu hijo. Así sin dejarte el pelo largo. No me gusta. Y después yo creo que te deberías dejar el pelo largo. Después hacerte así los rulitos. Me siento así como que me criticaron por no usar maquillaje. ¿Y usted, don Rodrigo, en qué han dado? Muy bien. Mira, lo primero que hice fue ir a ayudar a una amiga la semana pasada. Ah, porque va a decorar una oficina. Todavía no se la entregan. Así que yo la estoy ayudando. Te juro que ha sido un paro. Oye, la misma amiga que tú la ayudaste a decorar su departamento. Sí, la misma. La que me hizo bajar de peso también. Ah, por lo menos beneficio mutuo. Yo pensé que ella se estaba puro aprovechando de tu amistad porque quería que la decorara y gratis. No. No. No, está enamorosa. ¿Y la ayudaste con su oficina? Sí, la estoy ayudando con su oficina. Todavía no se la entregan, pero estamos en eso. Ya le hice como el bosquejo y toda la cosa. Y fui personal chopper y la verdad... Este, juro que... La persona que hace personal chopper... Sí, la verdad como que... Porque tú vas, muestras y dices ya, esto. Y no, es que no sé, no me gusta. No, es que esto, es que esto, otro. Nosotros nos saltamos toda esa etapa. Y en verdad es mucho más fácil lo que hacemos nosotros que ir con la cliente directamente a decirle ya. No, pues yo igual como soy amigo le digo ya, pues bueno, tú tenéis que hacer esta cuestión aquí. Lo digo por favor. Perdón. Control el lenguaje. Perdón. Le digo no, pues tenéis que hacer esta cuestión. O sea, como son. Y así, ya... Y eso. Hasta salir con un sillón de cuero. ¿Y compró? O sea, vamos a mirar. No, 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 todavía no. Porque todavía no le entregan el depart... El... La oficina. Estoy seguro que ella va a cambiar de opinión mil veces antes de que se compre la cosa. Ya te quiero ver. No. Pésima opción. A mí, bueno, personalmente me encarga. Sí. Me encarga esto de andar a comprar con la gente. No, pero igual a mí me gusta porque así me salgo de la gente. A mí, ¿sabes qué me pasa? Siempre mi suegra me pide datos y es como ya, me cansé. Yo creo que a la familia como que no. No, no. Yo a mi mami nunca le digo. Así como le digo, no sé, es que mamá, en verdad... Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y me dice así, ay, ¿qué pasa? Sí, bonito. Yo todo así como... Bonito, sí. Bonito. A la familia que yo sé que escucha también le digo, no, bonito. Sí, bonito. Es que claro, porque si no te hacen caso, en realidad es como para hablar al viento. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí. Oye, bueno, y además estuvimos la semana pasada en CNI y nos invitaron a una entrevista ahí en directo, así que estuvimos hablando sobre lo que hacemos nosotros y varias personas lo vieron y me comentaron también a través de... ¿Sobre nosotros? ¿Estamos tan famostillos? Me encantó eso. Bueno, y obviamente también, referente a eso, estamos grabando un proyecto secreto y que no se lo vamos a contar todavía, pero lo estuvimos... Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, estuvimos grabando el fin de semana. Igual, amoroso a todas las personas que estuvieron con nosotros. Sí, muy buena onda. Ojalá que salga todo bien ahí. Oye, ¿y el fin de semana en qué estuviste? ¿Perdido de la vida? Cocinando. Cociné en mi casa, cocinando con Rodrigo. Cociné solo. Sí. Sí. ¿Y comiste solo? No. Oye, te lo velador. Ay, Donaldo, ¿qué eres? Ya, pues, oye, la gente de aquí quiere saber. La people. ¿Qué quiere saber la people? ¿Están desaparecidos? No, no estoy tan desaparecido. Es que estoy ocupadito ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es qué? A mí no cuéntame. A mí no cuéntame. Nadie sabrá. De aquí no sale. De aquí no sale. Ah, es que estoy ahí, tengo un... Tengo... Ya estoy emparejado. ¡Oh! Un alegro. Sí, estoy tan contento. Estoy tan contento, así que costino yo. Y ahora cocino para dos, no cocino para uno. Ah, qué bueno. Pero invito. Invita para mi casa. Mi casa a tu casa, mi casa a tu casa. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. No, hay que ir paso a paso. Está bien. Paso a paso, pero bien. Bien. Estoy muy contento, muy feliz. Buenísimo. Rodrigo, ¿te parece si vamos a hablar del tema de la semana? Por supuesto. Bueno, en esta ocasión tenemos invitado a José Blanco. Muchas gracias, aplausos. Sí. ¿Cómo está José? Súper bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bueno, te invitamos porque queríamos hablar sobre espacios pequeños y tú tienes una gran experiencia al respecto, ya que te tengo que hacer en Casa Foa un espacio súper reducido. Muchas gracias por la invitación y efectivamente es una de las cosas que me caracteriza, decorar espacios pequeños porque hoy día las nuevas formas de vivir hablan que los espacios pequeños están súper de moda. O sea, hoy día los departamentos no son como los de antes. Lo mismo que estábamos hablando hace un rato, no tenéis servicio, no tenéis necesidad de cocinar, está ahí todo el día trabajando, entonces finalmente necesitaría un espacio que sea más comprimido, llegar a la casa, agarrar el teléfono, Uber Eats y ya está ahí y listo. Sí, de alguna manera siento que como que la vida ha cambiado un poco, somos un poquito más rápido también. Ahora vamos a venir llegando de Nueva York y me imagino que ahí te doy cuenta de cómo es la vorágine de todo y que tú no tenés tiempo para nada y creo que nosotros en Santiago también no hemos, o Santiago y en todo caso en todas las regiones, todas las ciudades, que son como más rápidas, efectivamente no tenés tiempo para nada. Sí, oye, yo creo que hay otro factor además, es que todo en Chile está carísimo. O sea, los espacios son más pequeños también porque comprar hoy en día es una gran inversión. Yo que te vivo ñiñata arriendo nomás, por lo menos, imagínate, me sale tan caro. Y también está arriendo en Providencia. Somos los de arriendo. El podcast de los arriendo. Pero está bien porque yo creo que la gran mayoría hoy día arrienda y es una súper buena forma de poder vivir en el espacio que uno le acomoda, hoy en el lugar que uno le acomoda, rentando. Claro, y no solamente eso, sino que porque también, como bien decía Aldo, está súper caro, entonces comprarse un departamento muy grande es carísimo y los departamentos pequeños son opción, son, aparte que son como muy de bolsillo, o sea, en verdad como que no necesita ahí tanta cosa, o sea, a lo más necesita en la cama y un par de... Sí, y además con todos esos tips que dieron en el podcast anterior, hablando de cómo decorar un departamento arriendo. Oye, a todo esto, ¿no lo presentamos bien? No, por favor, cuéntanos de tu vida, quién eres, cómo eres, cuál es tu signo. Abro todo, ya, voy a mostrar todo. ¿Qué representas? Me llamo José Vivanco, soy interiorista igual que ustedes, o decoradores. Hace cinco años estudié acá en Chile, hice un par de cursos con Andrés Alcina y después me fui a estudiar a Londres, donde estudié el Low Cost Decoration, que es un poco como decorar espacios a bajo precio, pero que se vean de lujo. Me encanta. Y es un poco lo que hacen ustedes, lo que hago yo también, que la gente crea que no somos competencia, nosotros nos queremos mucho, y trabajamos por el mismo amor al arte, así que finalmente... Tenemos muy buena onda con todo el mundo. Sí, en verdad que sí, que bueno, hay mercado para todo y en verdad como que todos podemos reguardar un mercado. Exactamente, cada uno va a un mercado distinto, así que no somos competencia. Oye José, pero ¿tú estás en la BB? No estoy en la BB. ¡No! ¿Por qué no? Vamos a hablar de las copuchas. Oye, pero tú sabes, ¿hay algún tipo de rivalidad entre los decoradores? Pucha, sí. ¡Chan! Sí, hay algún tipo de rivalidad. En postproducción les ponemos. Pero yo creo que hoy día el ADD se ha convertido en un círculo un poco más cerrado de lo que era antiguamente. Creo que hacen un muy buen trabajo también, pero cada vez están dejando entrar a menos decoradores que hoy día están más en boca. O sea, ustedes, Christian Priest, creo que deberían abrir un poco más el abanico porque hoy día la decoración es súper transversal hoy día. todos quieran decorar su casa, hoy día la decoración tiene que democratizarse o tiene que ser decoración para todos. Por eso yo creo que la ADD debería abrir un abanico un poco más amplio y meternos a nosotros también para que seamos parte de ello. Así que me echamos a pasar el dato que hay que estar escuchando. Lo más probable que sí. Sí, pero no, no me entiendes con la ADD. Y te sigo contando quién soy. Sí. Tengo 33 años. Después he estudiado en Londres y G. Y dije, la verdad es que me quiero diferenciar un poco. Quiero encontrar mi sello y un poco mi sello es ese. Tratar de llevar la decoración a todos y a cada uno de los que quiere decorar su casa. No necesariamente hay que tener plata para decorar, sino que hay que tener ganas. Y yo creo que hoy día todos pueden tener su casa linda con los tips que doy yo, con los tips que dan ustedes, con toda la información que está en internet, con todos estos podcasts, con toda la información que está en Instagram y un poco lo que yo quiero es ser la guía de las personas que quieren tener lindos espacios. Bueno, y por lo demás también igual tiene relación mucho con el tema de ahora, de eso de los espacios pequeños. Muchas veces pasa que efectivamente hay personas que dicen, oye, me voy a gastar la vida haciendo estas cosas y no. Al contrario, si tenemos un espacio pequeño, tenemos que... Tenemos que... Siempre se me olvida la palabra. A total, a total, a total. Pero sí es posible, es posible. Pasa también que uno tiene que saber ubicar los elementos correctamente y saber elegir los elementos correctamente para que el espacio se vea impecable y se vea grande. Si los espacios pequeños se pueden ver muy grandes, están bien elegidos. Claro, si no se trata en realidad de metros cuadrados, se trata de cómo uno hace eficiente cada rinconcito. Eso, la eficiencia del espacio. Bueno, nosotros estuvimos ahí viendo alguna pauta con temas. Y hay algunas cosas que queríamos conversar contigo y también como que nos cuentes qué opinas al respecto y como si tienes otros temas, también bienvenido. Primero, una de las cosas que a nosotros nos parece súper clave es tener muebles multipropósitos. En el fondo, como cuando uno tiene espacios pequeños, las cosas tienen que hacer más de una cosa. Yo siento que los japoneses, perdón, yo siento que los japoneses son secos en eso. O sea, muebles multipropósitos todo el rato. Y tú en Casa Foa, hace dos años atrás, más o menos, hiciste algo muy parecido en un baño. Bueno, yo recuerdo el baño ese que era multipropósito. La verdad, bueno, hace dos años atrás, al año antepasado, estuvimos en Casa Foa y junto con Sumatoria, que son los arquitectos partner que nosotros vamos a Casa Foa siempre. Y solucionamos varios temas. El primer tema, en este mueble multipropósito que tenía el baño, era un aparato que te lavabas las manos y el mismo agua se utilizaba el WC. Entonces, finalmente, reduces el aparato en sí. Claro. Se ve súper bonito. Es un aparato que hoy día está en el mercado en Chile y cumple una funcionalidad de poder reciclar el agua y además hace que puedas ponerlo en un espacio más pequeño. El agua grise. Exactamente. Utilizar agua grise. Y además hicimos una cama que la cama por abajo tenía tres cajones por cada lado, se cumplía como también closet. Y eso también tenía como un mueble multipropósito que es lo que estamos hablando. Efectivamente, si los muebles multipropósitos hoy día los sabemos elegir de una buena manera, yo creo que pueden funcionar perfectamente. Hemos visto en varias cosas como ustedes, de repente, bar que uno abre y tiene el televisor. Claro. Que lo encuentro que es fantástico. No sé, esquineros que tienen puertitas y se pueden convertir en otras cosas. ¿Qué opinas de esos como closet? Porque los japoneses, como dije, son secos para esto y ellos hacen como especies de closet. Donde tú movís una palanquita, te aparece la cama. Está todo. Es como un muro y tenés el closet. Después, como que moví otra cuestión y te aparece el cuate. Casi te aparece la ducha. Es como muy raro. A mí me encanta eso. Yo jamás haría algo así, pero lo encuentro fantástico. Debo decir lo mismo. Creo que visualmente no se ve tan lindo y me va un poco la línea de lo de nosotros. Pero realmente son súper funcionales para los espacios pequeños. Y si puede ser un poco más bien resuelto, quizás el tema de llegar súper cansado en la noche a tener que abrir tu cama, lo encuentro un poquito tedioso. Claro. Aparte que yo siento como que la cama nunca queda hecha. No. O sea, ¿has visto las camas Murphy que son estas que van en los muros? Sí. Incluso también las venden acá. En Estados Unidos son mucho más populares. Pero la cosa es que yo creo que en la práctica, yo creo que en la práctica, la gente que tiene eso, probablemente la tiene siempre abajo. Porque es como si guardas la cama. De verdad es una paja porque tenés que armarla siempre. O sea, ponerle la sábana. Y a lo que le gustan las camas estiradas. Estirar una moneda para que rebote. No puedes tirar nada. Y a todos los días hacer eso. Pero sí creo que es una forma súper buena de poder maximizar el espacio. Finalmente. O sea, si es la solución y tenemos un espacio pequeño, es lo que hay que hacer. Y yo invitaría a la gente a que si lo va a hacer, lo haga de materiales que sean nobles, que se vea un poquito más elegantito y más sofisticado para que no se vea tan... ¿No la ves la mina blanca? No la ves la mina blanca. Por favor, no la ves la mina blanca. No la ves la mina blanca. Increíbles, que sean espectaculares y que funcionen increíbles. Así que atrevemos. Oye, pero ¿cómo lo podrían hacer? Tiro la pregunta hacia el aire. ¿Cómo lo podrían hacer así como para que quedara el mueble multipropósito pero bonito? O sea, hay un montón de alternativas yo creo de material hoy en día para construcción, no necesariamente la mina blanca porque es que yo creo que el problema más habitual es que la gente tiene espacios pequeños y poca plata. Claro. ¿Cómo lo haces para que...? Eso es súper común. Sí. Como quieren vivir a una mansión por 4 pesos 20. Que mágicamente nosotros lo podemos hacer, mágicamente. Pero sí, yo creo que hay que preocuparse de que este mueble multipropósito, como te decía anteriormente, sea bonito estéticamente. Y hoy día la melamina blanca la dejaría un poco de lado. Y usaría melaminas que sean texturizadas, materiales que sean un poquito más nobles, que tengan lindos herrajes, que tengan lindas manillas. Claro. Que sea un poquito más bonito estéticamente. Sí, realmente hay que hacer un upgrade, por ejemplo, cuando uno compra muebles básicos del retail. A veces es una opción porque si uno quiere como algo barato, pero por ejemplo, cambiando los tiradores o cambiando las puestas, como que hay manera de personalizarlo. Por ejemplo, se pueden hacer igual como varias opciones. Yo me imagino igual como muebles, pero más quizá como generando sensaciones, quizá como con colores distintos, no que todo sea el mueble completo, ¿cachai? Entonces, de alguna manera también como pseudo separar los espacios o las zonas que también se están creando. Claro. Estamos hablando también de un mueble que va a ser tu casa prácticamente. Sí, po. Y bueno, y obviamente los otros muebles que efectivamente van a servir de alguna manera. O sea, nosotros hemos hecho hartos veladores que tienen como, o sea, no hartos, una vez hicimos que tienen como cajoncito para guardar la ropa sucia. Y esto se busca, eso como, estas cosas son como súper prácticas, eso como nada, y tú las veías, decís como un velador, pero no. Es que claro, en un espacio chico, en el fondo, el mueble tiene que hacer más de una cosa. O las camas que están vendiendo ahora, estas camas que tienen el baúl abajo, que tienen así, como que tú las levantás y que efectivamente no sacas ninguna parte de la ropa, nada, y tienen el baúl completo abajo, que te sirve para poder tener un espacio de bodega, que muchas de estas casas no tienen. Y con las banquetas que tienen, para que tú las abres y puedes guardar cosas adentro también. Si tú piensas, ahí los muebles multifuncionales existen hace muchos años, donde partimos con el sofá cama. Claro. ¿Qué chai? Yo al futón, el sofá cama, porque iba a dar la semana pasada. Sí, no, 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 el futón no, el sofá cama, el futón yo no sé por qué existe, pero existe. Es para que te rompan el... Es que es un tema de precio, es un tema de precio. Sí, pero hoy día el retail también tiene sofás cama, sin ir más lejos de una tienda de retail, que no vamos a decir el nombre, pero tiene sofás por 120 lucas, que lo encuentro súper, un súper buen precio hoy día. Lo compré en 3, 4 cuotas y tenía un sofá que se ve increíble estéticamente, quizás no es la mejor calidad. No es la mejor calidad, no es la mejor... Pero igual te sirve, pues claro. Funciona. Sí, ahora yo he visto que hay sofá cama, o sea, futón por 60 mil pesos o menos, entonces también es como... Sí, claro. Es barato y todo, pero... Sí, yo creo que... ¿Qué tan cómodo va a ser? Bueno, yo siempre hablo de que hay que fijarse, que hablo de los básicos de la decoración siempre, y le digo a mis clientes, hay que invertir de repente en los básicos más lucas, y en los otros no. Y dentro de estos básicos está el sofá. Y hay que fijarse que el sofá, o el sofá cama que elijamos, sea pesado, tenga lindas patas, sea de una tela de alto tráfico, fijándose en eso, si el precio es un millón o es cien lucas, o sea, démosle. Yo diría el mercado, yo creo que tiene esa opción. Sí, hay estas opciones. Oye, José, y respecto a... Aprovecha las áreas perdidas, porque, mira, en arquitectura, cuando tú estabas diseñando, siempre hay espacios perdidos. Y esos espacios perdidos se transformaban en baños, o en jardín interior. Así que chiquillos, cuando ustedes vean, no, los chaps son necesarios, a por fin aparecen de repente, porque las tienen que hacer, lamentablemente. Los espacios vacíos son jardín interior o baños, para que sepan. Pero bueno, igual de todas maneras en la decoración hay espacios pequeños, o sea, hay espacios que están perdidos, pero que pueden ser útiles. Claro. Yo creo que todos los espacios son útiles. Es decir, finalmente hay que saber aprovecharlos de la mejor manera. Y de la misma forma, si no tenemos plata para hacer un mueble, de repente, poner una planta grande, poner una linda lámpara de pie, armar rincones. Yo creo que los espacios perdidos se pueden armar distintos tipos de sensaciones en un living o en un dormitorio. Finalmente, o sea, yo siempre he dicho, los espacios son para crear distintos tipos de sensaciones. O sea, podemos tener en un dormitorio muchas situaciones distintas. Entonces, aprovechemos los espacios perdidos de armar situaciones distintas. Sí, eso, de repente, esos rincones que quedan como medio guateados, que es porque, por formar la arquitectura, por así decirlo, quedan unas cuestiones como medio rectangulares, que no cabe nada. Y hay personas que dicen, no, y ahí voy a poner un escritorio, que no te podí, no te metí. Y no te caes. Claro. Pero quizás ahí ponle una puerta y haz un closet de ropa blanca. Claro. ¿Cachai? Entonces, le ponían una puerta de melamina, bonita, no blanca, y hay ropa blanca. ¿Tú tenías como problema con la melamina blanca? La melamina blanca, para el interior puede funcionar increíble, el interior es de mueble. Claro. Porque es barato. Es la parte que no se ve. Es barata, la parte que no se ve. O sea, de repente, si uno quiere economizar, hagamos todo el interior en blanco, que es fantástico, y el exterior, hagámoslo con melamina, que tenga más textura, o que sea de color. O si es blanca. O si es blanca, pero tenga textura. Que tenga textura. O que sea opaca, va a ser que sea automáticamente distinta. Hay una parte que típicamente se pierde, que es cuando los muebles de cocina llegan como hasta, los muebles de cocina colgantes, quedan como a la mitad, no llegan hasta el techo. Entonces te queda un espacio arriba del mueble. Para la suciedad. Para que se llene de tierra. Para la suciedad. Yo personalmente soy de la idea de hacer un segundo mueble encima que llegues al techo. Sí. Donde guardemos la loza, la abuelita. Donde guardemos los cubiertos. La loza de año nuevo. De año nuevo. La loza de navidad. Claro. Esas cosas que no usan nunca. Que no usan nunca. Bueno, yo sé de la idea de usar todo, pero hay mucha gente que tiene para ocasión. Entonces ahí arriba, señora, compras un piso, va a que se suba, se bajita, y saca las cosas y las puede guardar y usa todos los espacios. Yo tengo mis muebles hasta el techo, pero yo también tengo una banqueta, porque yo no sé. Yo no soy brutal, alto. Entonces yo también. Yo soy macho que tú. Entonces hay una banquetita así como estas que son plegables. Sí. Fantástico. Y maravilloso. Pero cachai, ese espacio perdido se puede usar mucho. Sí, de todas maneras. Y yo creo que en ese sentido también el almacenamiento vertical es súper clave. Es como aprovechar las paredes, ¿cierto? Sí, yo también creo que es súper bueno el almacenamiento vertical. Creo que aprovechar mucho más y efectivamente los rincones perdidos se pueden usar en ese tipo de muebles. Sí, las repisas, hay como almacenamiento. Estamos hablando de repisas, muebles, empotrados, muebles a los muros. Y finalmente cuando tenemos un espacio pequeño no tenemos cómo hacerlo. Pasa por ejemplo en los dormitorios que son muy chiquititos y tenemos la tele y donde dejamos estas cuestiones, los decodificadores, toda la tontera. Claro, toda esa tontera y estupidez que al final no sabéis dónde dejarla. Podéis dejar, podéis poner una repisa arriba del televisor que no te va a molestar para poder pasar porque uno tampoco es tan alto como va a chocar. Y finalmente ahí tenía un espacio de... Exacto, y que ojo que las repisas también las venden en retail. Sí, claro. Entonces tampoco es que hay que mandar a hacer una repisa. No, usted se compra dos repisas, las deja separaditas con 5 centímetros y ya está, va a tener solucionado el tema. Claro, claro. Y por los 5 centímetros tira el cablecito para que no se vea. Claro. Sí, ahora por ejemplo yo creo que uno puede aprovechar harto como hacia arriba pero también teniendo cuidado de que no todo queda a la vista porque de repente cuando uno tiene un espacio pequeño lleno de cositas chicas genera como demasiado... ruido visual. Entonces se ve como demasiada información. Bueno, amiga, no dice yo el fin de semana de los juegos de la mesa de centro porque de verdad todos tenemos estos recuerditos chiquititos que son como... Yo le digo a mis amigos, no gracias. Porque yo soy normal. Yo le digo a mis amigos que pasan viajando y les digo, no gracias, yo... Está en una escultura. Oye, sí, ¿qué pasa? Yo siempre les digo a mis clientes, cuando viajen no traigan esas chimuchinas chicas que se pierden. El que se pierden, no sirven de nada. Acumula polvo, traigas una fuente, un juego de losa como yo, que traigas cosas que tengan conversación. Exacto. ¿No tiene que te traje de una losa? Me traje de Londres, un juego de losa en la maneta malo. Yo estuve a punto de traerme una... Esto me ha que ver. Estuve a punto de traerme un juego de copas de... Parece que también fue de Londres y no, me dio miedo. No, no, lo traje bien envueltito ganarte ropa y tiene conversación. Cada vez que lo saco, oye, qué lindo, sí, me lo traje. Pero el adorno es chico, no, porque acumula mucho mugre y hoy día los adornos son más grandes, se ven más bonitos. Y ya sé, entre más grandes los adornos, más grandes los espacios. Eso es. Yo creo que pasa que la gente tiene esa idea de que cuando una casa, un departamento, una casa, son pequeños, hay que tener puras cosas pequeñas. Y no. Y termina pareciendo una casa en miniatura. Sí. Amiga, no. Sí. Exactamente. Hay que buscar como, de repente, elementos más grandes que te ayuden como a dar esa sensación de que el espacio es más grande. Sí. En cambio, cuando uno pone puras cosas chicas, es como que es como que estuviera en una casa de niños. Exactamente. Y por último, si otra señora ya tiene las cosas acumuladas y no tiene espacio para ponerlas, y va a ser un mueblecito arriba, haga un mueblecito bonito con unas puertas de vidrio, pon unos libros o unos cuadrados de madera y encima ponen la colección de campanas, la colección de mariposas y le queda la vista, pero agrupa las cosas y se ven un todo. Claro. Y en ese sentido también ahí entramos al otro punto que sería la organización, un sistema de organización. Porque aquí tiene que estar todo muy bien organizado para que no se vea como lleno, no se vea como que estamos en un espacio donde vamos a tener puras chimuchinas chicas y al final se ve como un despelote. Claro, porque a veces para muchas personas el sistema de organización es llegar y meter todo en cualquier cajón, en cualquier lugar que encuentran. Entonces es como, es imposible después encontrar las cosas. O por ejemplo, tener la despensa con todos los frascos ahí en el pack original. En cambio, por ejemplo, cuando uno nos trasvasija, como que puedes armar, de esa manera uno arma un sistema, ¿cierto? Como que dice ya, las cosas por ejemplo llegan a la despensa y las metemos en frascos de vidrio, oye, van en luca o 600 pesos incluso alguno y puedes ir ordenando toda tu despensa. En Maze te salen 100 pesos. En Maze yo los vi a 8 pesos, ahí compitiendo, ¿verdad? Para el camión, para el camión. Pero si te juntas con tres amigas, lo pude comprar. Claro. Yo creo que la organización es clave. O sea, si tenemos espacios pequeños, tengamos lo justo. Tengamos un buen juego, lo saliendo, que sea transversal, que no sirva para todo. Tengamos lo justo, no acumulemos cosas. ¿Qué crees tú, José, que podrían ser así como los tips? Porque la gente como más o menos entienda del tema de la organización. Así como, ¿qué harías tú si tuvieras así el despelote acá? Yo organizaría las cosas por área. Por ejemplo, arriba del lavacopa tendría exactamente una parte los vasos y en la otra parte las tazas y al lado de las tazas el café, el azúcar. Organizar por área. Uno abre, se sirve el café, el azúcar, leche al agua. Tienes todo segmentado y organizado por área. Esto es súper bonito. Entonces es lo mejor. Después en otra repisa tienes los platos de fondo, platos de entrada, platos de sopa y al ladito el cajón con los cubiertos. Entonces vas a comer y saca todos de una sola área. Lo mismo en la despensa. Todos los cositos cuadrados transparentes de 8 pesos de makes. Todos con las patas, con la harina. Vas a cocinar y abres ahí. Yo creo que hay que separar y hay que distribuir cada cosa donde corresponde. Yo creo que es clave también el poder no tener tanta cosa. No compra, por ejemplo, si tu casa no cabe más de 4 personas, tener cosas para 4. Exactamente. No para 5 o 6. Exacto. O sea, como tratar de eliminar lo que sobra. Porque en este caso, como es un espacio pequeño, necesitamos que esté como pie organizadito. O sea, si tenemos libros, ok, listo. Tengamos los libros justos y necesarios. No tengamos una cachada de libros que finalmente no vaya a tener donde guardar y vaya a guardar solamente por. A no ser de que lo tengas justificado en un mueble de texto a piso, precioso como librero, con todos tus libros ahí y una poltrona al lado con una lamparita y además una pequeña biblioteca en 2 metros cuadrados. Claro. O sea, se puede. Que me lo imagino. O sea, sí, pero de todas maneras a lo que voy a lo que apunto es que tampoco es llenarse de cosas. No. Porque no podía. Yo creo que es lo justo. Muchas veces la gente dice como, no sé, quiero tener un comedor para 8 personas, pero en realidad nosotros somos 2 y una vez al año viene la gente a comer a Navidad. Es como, ¿vale la pena tener tu casa llena de muebles y estar apretado para algo que vaya a ser tan esporádicamente? Siento que hemos hablado harto de eso, de como sincerarse y decir, ok, listo. Esta tengo una mesa muy grande y no viene nadie a mi casa. Y viene o una vez al año, ni siquiera una vez a la semana, una vez al año. Tengo así como, no, sí, ahí recibo 15 personas. A alguien del salón de vento de abajo. Exacto. O yo, por ejemplo, no tengo comedor. Opté por no tener comedor y tengo un gran living. Invito a gente a comer, pongo un mantel encima de la mesa en el living y todos son un cojín en el suelo. Perfecto. Y he invitado a gerentes de grandes empresas, como he invitado a mi mamá, y siempre funciona igual. Y así es, porque el comedor de verdad hoy día se usa muy poco. Sí. Y si realmente lo usas y tienes el espacio, pon un buen comedor. Si no, como decís tú, una mesa chiquitita con dos sillas y ya está. Y ya está. Exactamente. Y si usted tiene bodega, compra los pisos plegables, los guarda en la bodega y se invita a gente, pone pisitos. Pero yo creo que hoy día tenemos que vivir con lo justo y organizar cada una de las cosas con lo justo. Hay un lugar donde yo encuentro que siempre hay problemas de falta de sistema de almacenamiento. Almacenamiento. Que son los baños. Yo creo que a ustedes les ha pasado que entran al baño una persona y ven arriba de su banitorio lleno de frascos, de todas las cremas, de perfumes y todas las cuestiones. Oye, pero, ¿qué les pasa? Como que yo a mis clientes les digo, las gavetas están para algo. O si no nos brían gavetas. ¿A mí sabés qué me han dicho? ¿Qué? Me han dicho así como, no, es que si no las veo, no las uso. El cepillo de dientes no lo va a usar, la señora. No, pues, amiga no. Claro. No, pero yo hice una amiga no de eso también, de los baños, de organizar los baños. Y bueno, y una buena técnica es... Cajas. Cajas. Cajas o bandejas, porque las bandejas se ven como más organizaditos, se ven mejor. Yo tengo mi bandeja, te juro, o sea, tengo una cantidad... Te creo. ...de cosas, pero se ve organizadito porque está como todo contenido en una bandeja. Rodrigo, así como lo ven, pero tiene 465 años. ¿Sabés lo que hice? El mundo. ¿Cremal de chuca? ¿Cremal de chuca? Combíname un poco la que estáis estando ahora. Oye, yo, por ejemplo, no sé si cachan esas cajas de zapatos transparentes que venden en... ...que valen 9,90, me compré 6. ¿Ya? Y de esas 6 tengo puesta todo lo que es cepillos de diente, pasta, espacios bucales en una. Todo lo que son cremas de cara, en otra. Ah, así como... Exactamente. ...de estos organizadores. Claro. Abrí abajo y tenéis las 6 cajas transparentes y se ve lo que hay, lo que caray usan los sakai. Y encima tengo flores y una togavia, nada más. Súper práctico. O sea, hay que dejar las cosas abajo guardadas porque si no tendrían gavetas. Y por lo demás también ahora, claro, muchos de los departamentos o casas muy pequeñas traen con banitorio con gavetas. O sea, no es que no haya espacio. Y si, aunque no lo tuvieses, de esos, por ejemplo, estos banitorios con pedestal solamente, igual podéis comprar estas cajitas que van a los lados. Y hay algunas que son súper bonitas. Y canasto. Que en verdad como que hay canasto exacto. O sea, hay opciones, pero no tener el baño desordenado porque de verdad da asco. Sí, pero yo creo que el tema de las bandejas o cajas es una tremenda opción por mil pesos cada una. O sea, por 6 lucas usted va a ganar. Sí, en verdad yo creo que todo el mundo no tiene como conciencia. Dice, ah, total, es mi baño. Pero oye, ojo, es tu baño, por lo tanto se tiene que ver ordenado. Que la gente se acostumbra bien en el desorden, yo creo. Sí, y el desorden va de la mano en la sociedad también, entonces no olvidemos de eso. Sí. Y ustedes sabían que el baño es el reflejo de la cocina, entonces, y viceversa. Entonces, si el baño es asqueroso, ¿cómo cocinar a la gente? Eso lo aprendí yo con una tía, trabajaba hace muchos años atrás en un hotel y me decía, el baño de un hotel debe estar impecable porque es el reflejo de la cocina en el hotel. Bueno, uno cuando entra al hotel lo primero que ve es el baño. Obvio, y así es como cocinan. Sí. Entonces, claramente, por favor, organizes. No sé, a mí no me pasa, pero bueno. Ahora entra en el baño. Ah, yo sé. Y yo también. Pero es que yo hago, o sea, lo primero que hago es un tour. Sí, lo primero que hago es un tour. Un tour. El baño. Evalúo la zona del baño y después me pongo a analizar la pieza. Sí. Cómo está decorada, qué cambiaría, qué no, y ahí salgo. ¿Viste? Sí, yo también. Yo también. Y se abrirá un hotel. Oh, y se abrirá un hotel. No, ya. Y se abrirá lo máximo. Yo feliz. Oye, y hablando del tema de los sistemas de organización, yo creo que donde se vuelve más compleja la cosa es con los niños. Por ejemplo, a mí me pasa que es súper difícil el tema. Quiero abrir aquí, quiero abrir mi herida. Aquí tú tenís más. No, lo que pasa es que, claro, los niños juntan muchos juguetes. Y como que si uno no armó un sistema, es súper fácil tener como tu casa invadida de juguetes por todos lados. Claro, como que yo lo que he optado es por tener como áreas de guardado de juguetes en cada habitación de la casa. Y también hay cajas. No, obvio, todo en cajas. O sea, todo en cajas. Y organizar y poner un papelito afuera que diga legos, que diga muñecas, etcétera. Y se va organizando. Y lo más importante, que yo no sé si voy a tocar la fibra de alguien que lo esté escuchando, es enseñarle a los niños los sistemas de vida. Sí, es que, ¿sabes qué yo siento? Primordial. El otro día, bueno, ayer en la amiga, ¿no? Cuando una chica, yo dije eso como, oye, si tienen niños, por favor pongan cosas encima de las mesas, porque si no, o sea, los niñitos no son animales. Y siento que, de verdad, cuando, no, es que guardamos esto por los niños, no, es que guardamos esto por los niños, o sea. O sea, ¿cuántas casas han ido ustedes? Porque yo miles. Que se encuentran con que los living están invadidos por los niños. Uf. Miles. ¿Sabes? Yo creo que la gente se excusa. Sí. ¿A ustedes alguna vez sus mamás les sacaron las cosas, los adornos del living? No, a mí tampoco. Tampoco. Nunca. Nunca. Y nunca se quebró nada, claro. Son las formas de poder enseñarles. Yo creo que se quebró alguna cosa, pero nunca fue el culpable. Pero en mi casa, mi hijo, de hecho, no toca nada de la decoración. Pero obvio. Pero es cosa de acostumbrarlo, claro. Porque si uno tiene la casa como si fuera un potrero y permite que los hijos jueguen, como jueguen a la pelota dentro de la casa, obviamente las cosas no van a durar. Pero si en el fondo uno los enseña, ahora bueno, yo sé que es un tema delicado. Eso pasa otro podcast con la psicóloga. Sí, sí. Claro, cuando no hablemos de crianza. Pero si hablamos de la organización de los juguetes, yo creo que efectivamente, o si no tienes una pieza exclusiva para juguetes, con todas las cajas, efectivamente puedes en cada área de tu casa, en cada lugar, tener cajas distintas. Yo creo que en realidad hay que tener múltiples espacios de almacenamiento, no solo un lugar. Porque en realidad los niños juegan por todos lados. De hecho, me ha pasado muchas veces que clientes dicen así como, no, es que voy a tener aquí, quiero tener una sala de juego. Y ahí van a jugar nomás. Y yo les digo, ajá. Sí, era guachita, no. Lo más probable es que en la casa piloto se haga, pero en la casa real no. Porque los niños en realidad quieren jugar donde está uno, entonces no van a andar ahí como solo en la pieza de juego. Pero a mí me encanta mucho lo que haces tú, que tenías estos como baúles. No son baúles, pero son como cajas de limbre que son súper bonitas y las tiene debajo del sillón. Entonces, como que pasa, es desapercibido. Así como que aquí nunca vio y de repente tú lo sacas. Está llenido de juguetes, como de dónde lo sacas. Es que es una solución súper buena. Claro. Y se ve lindo y aporta el baúl del divi. Precioso. Además es que si uno tiene que ordenar rápido porque vienen llegando visitos, no sé, ya se fueron a acostar y querían ordenar, es como andar a agarrar los juguetes y llevártelos para un segundo piso o moviéndolos tanto, cuesta. Y que en verdad es una lata. Sí, ahora lo ideal en realidad es enseñarles a los niños. Es decirles como, oye, aquí está la cajita, ustedes vienen a jugar y lo guarden. Exactamente. Y lo más importante es no disfrazar las cajas con telas, con paños. Es como, ¿te acuerdas cuando disfrazaban las lavadoras en los baños? Sí, eso que los vestían de primera comunidad. Y era evidente que era una lavadora que iban con el juego de water. No disfrazemos las cosas porque en realidad entre más se disfrazan son más evidentes. Sí, exactamente. Oye, mira, otro punto que, en cuanto al color, la idea es que cuando uno tiene espacio pequeño de repente es tener menor cantidad de colores. En el fondo tiene una paleta de colores más reducida. Ya porque al tener más colores, más estímulos visuales, generamos más ruido. Sobre todo en espacios pequeños. En el sentido como que, mi recomendación por lo menos, es como escoger una paleta de colores más reducida. Y más neutro. O sea, por lo menos en mi caso, yo creo que funciona muy bien el neutro. O sea, los colores que son grises, blancos. Exactamente. No sé si están de acuerdo, porque de repente el espacio es pequeño, como decís, Rodrigo, elegir un neutro, dos colores y un estampado. Sí. O sea, finalmente son tres colores y un estampado. Con esa regla puede ser súper factible tener un espacio armonioso. Pero siempre y cuando tenga un neutro. El gris, el blanco. En Casa Foto igual, tenías como harto patrón. ¿De este año? Sí, ¿de este año? No, 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 del año pasado. Del año pasado. Rodrigo tampoco, está confundido. No, era súper neutro. Tenía una pared blanca, solamente dos paredes de los lados que eran de ladrillos que continuaban al piso y la alfondra de espejo. Verdad, con la de espejo yo me confundí. Siempre me acuerdo de cosas así. A Cristian le dijo lo mismo, así como... Y Cristian le decía, no, no es mío. Yo me confundí con Felipe Azai. Entonces como que después lo pensé, después lo busqué y fue como... No era Felipe Azai la que ve la cara. Sí, ahí teníamos unos recipiales bait con una mesita negra y la cama era bait con cojines. Claro, es que el neutro funciona súper bien en el espacio pequeño. Sí, o sea, y el neutro soporta cualquier estilo elaborativo finalmente. Sí, pero... Si eso es, el estilo que queramos, con la base neutro, démosle con los accesorios, con los cojines, con un cuadro, nada más. Bueno, y ahí también podemos, si quieren poner más color, quizá podrían ser como colores pasteles. Porque en verdad como que los colores pasteles también son... Pero lo mejor en los detalles, ¿cierto? Sí, con los detalles. Y por último, si les gusta el amarillo, el naranjo, el rosado, chicle, rosado, luli, digo yo de repente. Si les gusta, como un detallito. Una línea, un cojín, una velita, una flor, etc. Un pequeño detalle que le pueda dar el color. Pero no vamos a comprar el sofá amarillo cuando tenemos un living de dos por dos. No hagamos el arco iris ahí. No. Ahí sí que no. Por favor. No, no, no. Es living de Magic the Pony. O sea, el arco iris a mí me encanta, pero no. No, en el espacio pequeño no. Pero en el espacio pequeño lo que sí yo creo que funciona súper, súper bien es las formas ovaladas. Sí. En el fondo como... O redondas también, redondeadas. Funcionan muy bien porque primero tú vas pasando y... O sea, las formas redondeadas lo que generan es como una sensación que es como... Que está ahí en un espacio más orgánico. Por lo tanto, tú puedes moverte sin necesidad de sentir que está ahí como en algo ortogonal. Que te puedes pegar con alguna punta. Entonces, eso es una de las ventajas de las cosas medias redondas o punta redondeadas. Y en el mercado hay un sitial que se llama sitial doble. No puedo decir tampoco la marca. La idea es que lo busquen. Y el sitial doble es como un mini sofá que mide un metro diez y caben dos personas. Y que es redondeado. Y eso con una mesita redonda de centro que tampoco busquemos mesas de centro redondas, sino que hay mesas laterales que las hacemos. Que las hacemos de mesa de centro. Exacto. Con eso tenemos ya un living armado. Una lamparita a pie y se acaba en un living que mida nada. Y finalmente yo creo que es súper importante que todo sea más redondeado. Sí, claro. Y para los míos también funciona súper bien. O sea, a mí me encanta. Además, ¿sabes qué? Yo creo que pasa. La gente está en un espacio muy pequeño. Y si todos tus muebles y todas las cosas son cuadradas, te sentís como una casa de Lego. Sí, claro. Entonces, por eso de repente el tema de meter forma redondeada ayuda un poco a romper toda esta linealidad que tienen los espacios. Como que de verdad si no te sentís caja de fósforo. Y por último con los cojines le dais lo cuadrado con una cajita dentro de la mesa de centro. Con eso le va a ir dando la onda más cuadrada entre comillas. Igual a mí me gusta también la incorporación de espejos. Yo sé que es como muy obvio que es como, no, que está grande. Bueno, pero los espejos. O sea, cuando entras a un baño que es enano y le ponen un espejo gigante y es como que, oh, qué grande. Y lo sacas y es como que nada. Pero también hay que tenerte cuidado, como tú también lo nombran usted, una amiga, ¿no? De que el espejo va a unos 50 de piso de radio. Porque si lo ponen cerca del techo no va a haber estado en el espacio nunca. Claro. Entonces, si va a poner espejo, póngalo. ¿Cuántos cuadros y espejos hemos visto colgados muy altos? Una cacidad. Me da risa porque generalmente la gente lo colga demasiado alto, pero nunca he visto que la gente lo colgue demasiado bajo. Muy alto. Y yo le digo a la gente, ¿ustedes se pueden alcanzar a mirar? No. Entonces se va a quitar en el espejo. Exacto. Entonces, eso es súper importante. El uso del espejo es efectivamente agranda. Sí, la gente dice que no lo quieren poner tan cerca porque se puede mirar. Quizás les da miedo. Pero sí para eso. Sí, para eso. Y es un muy buen recurso para andar despacio. Sí. Lo que pasa es que los espejos funcionan como ventanas virtuales. Entonces, duplican los espacios. Como que tienen la sensación de que todo es el doble de grande. Exacto. A mí me gusta mucho el concepto del espejo mirando hacia algo entretenido. Porque si estás mirando como a nada, así como, pones el espejo y al otro lado hay un muro. Como que no. Ojalá poniendo hacia afuera. Sí. Eso es verdad. Y además que te duplica, te ayuda. Si lo ponés mirando para afuera, te da un poco más de verde. Claro. Va a ser un cuadro, entre comillas. Entonces, efectivamente, es un súper buen recurso para andar despacio. Yo quiero confesar. Es un error que yo cometí en mi casa, pero que no lo puedo cambiar porque a mi señora no lo quiere. ¿Cuál? Cuéntamelo todo. Es que yo tengo un espejo que está en mi comedor y refleja la cocina. ¿Ya? El tema es que a veces te refleja todo el desorden de la cocina. Entonces uno está al comedor y estáis pensando... Está totalmente desordenado. Está totalmente desordenado. Está todo su... Debes cambiar la cocina. No, si tengo... De hecho, una vez lo tengo y tengo otro cuadro como que puedo intercambiarlo de posición y el otro cuadro me puede reflejar. Y si lo cambio de posición, el espejo me refleja el jardín. O sea, me queda perfecto. Perfecto. Pero mi señor... Yo lo he hecho y mi señora me lo devuelve. ¿Es que sabes por qué no? Esto requiere lobby. Pero el de brava eres tú. Rodrigo, ayúdame. Rodrigo, no. Es que no. Sí, es que no. Cuando Aldo necesita lobby yo quedo ahí. Sí, ahí Rodrigo me ayuda. Él hace las gestiones. Sí, hago las gestiones. Pobre Dalí. Pero es importante que cuando uno pone un espejo tiene que reflejar algo bonito. Como que lo multiplica. Si usted lo pone enfocado reflejando, por ejemplo, el desorden, que va a haber más desorden en la casa. Y tampoco hay que abusar del espejo. Si tenemos cuatro paredes, no le pongamos cuatro espejos a cada pared. Porque no hay que abusar de ello. Porque pasa a otro límite. Claro. Pasa un límite un poquito más Valdivia. Como... Hotel de Estado o de lo que sea. Este va a ser un poquito más bonito. Sí. De hecho, dijimos otra vez. Como que, por ejemplo, en el dormitorio está bien usar espejos siempre y cuando uno no se vea mientras está acostado. Y no está en el techo. Exacto. Por eso digo, mientras uno no se vea cuando está acostado. Sí. Nosotros estamos con hoteles. Sí. Sí. Sí, con hoteles parejeros. Sí, pero hay que tener ojos. O sea, efectivamente es un recurso que agranda, pero no hay que usarlo. Sí. Oye, y bueno, el otro punto también que encuentro que es súper bueno, que es el añadir capas para dar profundidad. Claro. Nosotros lo usamos ahora en un proyecto que hicimos un muro oscuro, negro, en que pusimos un muro galería atrás. Entonces... Lo vi. ¿Te gustó? Lo vi, sí. Me encantó. Y la gracia es que efectivamente las personas dicen, no, es que es oscuro, va a achicar, al contrario, agranda, siempre y cuando esté bien utilizado el recurso. El muro oscuro no necesariamente funciona solamente para espacios grandes, sino que también funciona para espacios pequeños. Es lo mismo que yo siempre digo, una mujer no se va a ver más flaca con un vestido negro ancho que con un vestido blanco ajustado. O sea, el negro no adelgaza. Es lo mismo acá, el negro no achica, si está bien usado. O un color oscuro, digamos. O un color oscuro, claro. Estamos hablando del extremo. Efectivamente, ustedes hicieron un muro que le haría maravilloso, pero estaba bien iluminado. Tenía paredes claras a los lados. Entonces, automáticamente tenía un techo claro. Entonces, todo eso, y tenía buena luz natural. Todo eso hace que el espacio se vea igual de grande como se vería de una pintura blanca o clarita. Así que también yo creo que es una muy buena opción aplicarle color a las paredes. Sí, pero ahí yo creo que, sí, o sea, yo creo que igual de todas maneras ahí hay que tener como el concepto bien claro, que no es solamente el muro oscuro, sino que tiene que haber cosas delante del muro. En este caso, no funcionó bien porque efectivamente teníamos este muro galería, que los colores eran muy claros, tenía una base muy clara, que finalmente hacía que como que los cuadros estuvieran flotando en el espacio. Y pintaron los marcos, de hecho. Sí, pintaron los marcos. Pintaron los marcos. Seguí toda la historia. Pero lo que hizo fue, primero, ocultar el televisor, que era lo que nosotros queríamos. Y segundo, también hace que se ven como que estas cosas están flotando. Entonces, al sentir que está flotando, ya no se ve como que el muro se te viene adelante, sino que genera este fondo, que es lo que andamos buscando con estos colores oscuros. Que también podría funcionar con un espejo encima. También. De todas maneras. Y ahí no se va a chicar, sino que se va a agrandar el espacio. Otra cosa, por ejemplo, es que estos colores oscuros también funcionan en patios. De hecho, es un color súper bueno, por ejemplo, para pintar la pandereta. El color Disney. Típico que la gente pasa. El verde Disney. Sí, bueno. Disney tiene un color que se llama... ¿Cómo se llama? Verde Disney. Go Away Green. Es que se llama. Y es un color que pintan todas las cosas que son como funcionales de los parques, pero que no son bonitas. Entonces, como para que pasen muy desapercibidas. Entonces, pintar un verde oscuro o un color casi negro funciona súper bien en los jardines porque hace que las plantas y los otros elementos se destaquen. Esto no hay que ver con espacios pequeños, pero efectivamente hay personas que de repente tienen unos jardines y ponen las panderetas o los muros y los ponen blancos. Dicen, no, para que se vea más grande. No. Viste lo verde o negro. Claro. De hecho, lo que pasa con las panderetas blancas es que termina viéndose así como... ¿Te encandila estar en el patio? Sí. Es como que sales al mediodía y queda ahí ciego. Es cierto que también funciona con... O sea, y también pasa más o menos lo mismo en los departamentos. Yo viví en un departamento pequeñito, muy pequeñito, y yo pinté dos muros, pero los dos muros los pinté en colores grises. En un gris muy oscuro y otro gris más claro. ¿Cuál era mi sensación? Era para que generara esto de que no se viera como que me estaba encandilando el espacio. Claro. Entonces, si bien no son los colores que son como recomendados para los espacios pequeños, sin embargo, como tenían los muros blancos, o sea, el techo blanco, las puertas blancas, me generaba un contraste. Entonces, era lo que estábamos hablando de antes, del efecto de como profundía. Y tú tenés puesto hoy día en tu living flores, si no me equivoco. Ah, es el dormitorio. Y no se ve chico. Se ve total. Y se ve gigante. Y se ve gigante, porque además tenés las flores desde arriba, entonces hace que también le diera un poco más de amplitud. ¿Y el fondo es oscuro? Sí, es un fondo oscuro. Entonces lo que hace es que la flor como que crece, se ve mucho más grande, entonces el fondo desaparece. Entonces, en definitiva, como que mi cama se ve como explotando. Bueno, esos son todos los secretos y tips que uno puede dar, porque de verdad puede funcionar. Y yo encuentro, hablando de los jardines, es súper bonito pintar las paredes oscuras de los jardines. Se ve mucho más elegante, se ve más amplio, se metiza con las plantas, tienen un todo. Ahora, yo creo que lo que pasa es que la gente en general no se atreve con los colores oscuros, le da miedo. En general, el chileno es medio raro con los colores, como que no sale del blanco. Yo creo que recién hace poco está como atreviéndose a pintar más oscuro. Sí, el color más llamativo. La gente en general es súper sobria, como que es súper tradicional. ¡Que fomes! Digámonos como son ustedes, que son tan, no sé, no, fomes. Chilenos somos fomes. Es muy clásico la mayoría de la gente. No, son. Hay que atrever eso. Nosotros no estamos tan fomes, nosotros estamos mal detenidos. Nosotros le damos vuelta a la casa. Yo estaría la locura, yo estaría la locura, pero Andrés no me deja. Yo me quería amarillo, pero estás bien. O sea, yo creo que por algo también nos llaman. Es porque no se atreven, es porque quieren darle un aire distinto y efectivamente hoy día hay que atreverse con los colores. O sea, yo creo que es súper importante eso. Sí, yo creo que en ese sentido, tú, amiga, que tienes, tú, amigo, que tienes un departamento pequeño, no te limites con los colores. Definitivamente no. Y además, que es un recurso muy barato. Sí. Una pared oscura y te aburriste y por 20 lucas, dos años más baila pintar. Exactamente. Es un recurso muy barato. El fondo de la pintura es lo más barato. Es como, incluso mirá. Y te la pintás tú también, si estás muy fácil. El departamento del chico es súper fácil pintar un rato. De hecho, yo creo que es más caro, es más caro tenirse el pelo que el pintar una muralla. Pero si hay gastos que sale más caro comprarse un televisor del año, o sea, hoy día el chileno tiene otras prioridades. Pero yo creo que hay que priorizar también, ponerle un poquito de amor a la casa. Porque en el fondo hay pintura, no sé, por 20 lucas, quizá menos, y que tú con un galón de pintura puedes pintarte una habitación o una muralla. Y el cambio, lo que cambia es completamente, es un cambio así radical. Y además ha sido un programa entretenido con la familia, mientras está picoteando algo, pedí un par de pizzas, o sea, lo hacía además un programa. O sea, es una actividad que perfectamente podía ser una tarde o un día sábado. O sea, tú estuviste cuánto tiempo en la cabaña pintando con tu señor y tu hijo. Sí. Y qué bien lo pasaron. O sea, yo veía sus videos y decía, pero ¿por qué no estamos ahí? Sí, fue entretenido, pero no sé si lo volvería a hacer. Bueno, cuando inauguremos el quinto de alto, vamos a volar. Yo todavía estoy esperando la inauguración de ese quinto, todavía. Yo reviso mi mail y reviso mi mail. ¿Es cierto que no? No, no, no. Mire, se pone rojo. Se viene, voy a ser como un asado influencer. Bueno, oye, yo creo que en general algo que es lo que más cuesta cuando uno tiene espacio pequeño, pero que es como para mí la clave finalmente de que tu casa se luzca y que quede lo mejor es tener lo justo y necesario. Sí, sí. Exactamente. Es lo que hablaba delante que es todo esto. Es lo justo y necesario organizar las cosas de la mejor manera que sea lo más cómodo para ti. O sea, como lo que te decía, la casa café, al lado del café, al lado del azúcar, para que sea todo organizado. Claro. Buscar opciones que hoy día en el mercado están, cajas para poder almacenar las cosas y con eso uno se soluciona la vida. O sea, por ejemplo, yo pienso, si tiene una casa, un departamento pequeño, por ejemplo, ¿es necesario tener la máquina del pan que ocupa ahí una vez al semestre? No. O la batidora. Ni siquiera la batidora, la maravillosa que todo el mundo quiere, que no la va a usar nunca, que es solamente decorativa, tampoco. Claro. Yo creo que la base es que si optaste por un departamento pequeño, o por Lucas, o porque es tu necesidad, si lo optaste es para vivir de esa forma. Claro. Es ajustarse a eso. Es ajustarse a eso. Eso es el verdadero minimalismo. Es tener lo justo y necesario. No llenarse de cachuré, cuestiones, porque si no es como... Lo mismo pasa con la ropa. Ojo, que los clósetes se hacen nada, entonces como que dicen, no, es que yo quiero tener mil zapatos, ¿dónde los voy a guardar? Claro. ¿Cachai? Cambiamos de tema mejor. Ah, tocamos un punto importante aquí. La verdad es que la ropa es... Yo vivo en un departamento pequeño, pero mi cosa está un poquito... o sea, muy bien organizado, muy bien organizado, pero un poquito reventado. Sí, pues mira, mira, cuando ya se empieza a guatear el... como el palito al medio, ya está ahí mal. Pero tengo la bodega y tengo un par de pecheros ahí y he podido dejar más ropa. Un par de pecheros y un par de cajas llenas de cosas ahí apiladas para arriba. Ese es un tema. Pero es un tema mío, personal. Yo creo que igual las personas pueden tener menos ropa y... Es que mira, yo por ejemplo recuerdo una vez un amigo que tenía un pechero en el pechero así como de tienda en el dormitorio. Y era como... Y era como... Y era como... No, pero claro, si tenés un apartamento con un clóset pequeño o no sé, o cambio, o si escogiste ese estilo de vida, ajústate a eso, ¿cierto? Como que ten la ropa que te cabe ahí, no tener como demasiadas cosas. Claro. No, y si hay que tener un pechero en la pieza es porque hay que tener un loft espectacular de ladrillo con un pechero de fierro forjado. Mira, la verdad, nadie tiene como su ropa así organizada para la foto. No. No. Eso es como que... De hecho yo he visto a gente que, por ejemplo, que tienen clóset abierto. Y es como... Uy. Uf, amiga. Ahí tenés que tener... Ahí el maricondeo ahí de la vida. Ahí tenés que aplicarle. Oye, que sirve el maricondeo, ¿ah? Yo la verdad es que, gracias a Amaricondó, ordené todo. Tengo todo me robado por color. Así que de verdad, yo digo que eso también es parte de organizar un buen clóset. Sí, yo... Bueno, y en verdad es como tú lo que decías, Ando, eso de tener lo justo y necesario. Creo que es justo y necesario. José, ¿tiene alguna recomendación final para poder hacer a nuestros amigos sobre espacios pequeños? Espacios pequeños. Un poco el resumen. Si vamos a vivir en un espacio pequeño, organizarlo en la mejor manera de lo que habíamos dicho. Tener lo justo y necesario. Saber que si tenemos un espacio pequeño, es pequeño. Si queremos agrandar espacio, colores neutros, con tres colores y un estampado. El uso del espejo no en exceso, sino que bien puesto y ojalá rebotando en alguna parte que sea bonita, una ventana, etc. Y usar idealmente una paleta en colores más bien claritos. Yo creo que con esos consejos, los lugares pequeños se pueden hacer mucho más factibles y mucho más grandes. Claro. Y muebles redondeados, eso es súper importante. Muebles redondeados pequeñitos que hoy día el mercado los tiene y que no hay que mandar a hacerlo. Sí. Y yo creo que también de alguna manera no es limitarnos tampoco con el tema de los diseños. Porque muchas veces las personas piensan que porque es más barato, es más chiquitito y se va a ver más mal. No necesariamente. O sea, podemos encontrar muebles bonitos o diseños muy bonitos a no tan altos precios, pero que finalmente también te funcionan bien para un departamento pequeño. Y obviamente no hay en cuenta cachuleos. El tema de los cachuleos siento que... Sí. Y también es importante que los adornos no sean en miniatura para que no parezca casi muñeca, sino que sean un porte más bien grande. Acuérdense siempre que los adornos grandes amplían la espalda. Exacto. Es lo que siempre decimos nosotros. Mida antes de comprar. Exacto. Que eso es como primordial. Podríamos empezar a regalar una wincha a medir a todas las personas. ¡Ay, qué buena idea! A todos los clientes. Me gustó. Hay unos llamenitos que tienen winchas. Vamos a una vez aquí mismo a comprar 8 pesos. Vamos ahora, chiquillos. A una vez a comprar las winchas de 8 pesos. Eso, muy bien. Bueno, José, te agradecemos mucho por haber venido hoy día. Queríamos que aproveches de dar tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Gracias a ustedes por haberme invitado. De verdad, siempre es un gusto verlos. Gracias por el apoyo infinito. Siempre están ahí comentando mi historia. Viceversa también con ustedes. Su trabajo es increíble. Me encanta. Mis redes sociales son Instagram, arroba josebivanco decoraciones. E-mail, vivancojoseignacio, arroba gmail.com. Todas las consultas que quieran, a la hora que quieran. Siempre estoy respondiendo. Feliz. Así que ojalá hagamos muchas cosas más juntos porque de verdad ha sido un gusto estar con ustedes. Buenísimo. Muchas gracias, José. Te pasaste. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Rodrigo, ¿te parece si vamos a la sección Preguntas al Decorador? Partimos con arroba pau-jorque pregunta, ¿dónde poner un tendedero de ropa si la logia es de 1,5x1,5 y el balcón es muy pequeño? Fácil. Yo creo que poner la logia, pero en el techo. Hay unos tendederos que son, que van pegados al techo y se pueden levantar como una cortina. Tiene unas cordelitas, entonces uno lo baja y las sube cada vez que lo necesita. La otra opción es también poder ponerlos en las murallas. Es súper fácil de esa manera como poder aprovechar el espacio sin tener un aparato grande al medio del... Ay, me gusta el de los muros. Me gusta todo el de los muros porque son como tijeras, pero como que lo escondí y después como que lo subí. El otro me gusta andando por los cordeles, pero igual funciona súper bien. O sea, es que es funcional. Sí, es funcional. Bueno, arroba janinirretamal pregunta, ¿funcionan los sofás seccionales en espacios pequeños? Y la respuesta es no, amiga, no. No es porque odiamos los sofás seccionales, sino que porque estos espacios hay que utilizarlos, hay que sacarle mayor provecho. Entonces el sofá seccional no es funcional para eso. Queda una esquina, que es la esquina del seccional, de la L, que si tú no estás recostado no funciona para nada. Cuando viene gente, nadie se pierde. Se pierde ese espacio. Entonces es mejor utilizarlo con una mesa lateral que tenga espacio de almacenamiento. Recordemos que estos espacios necesitamos, espacios de almacenamiento, con algo que así que funcione y que con una lamparita y te va a funcionar mucho mejor y no va a ser un espacio perdido. Arroba mariex9 pregunta, ¿se verá bien pintar el techo de otro color? Yo creo que, de hecho nosotros lo hablamos, que es una tendencia, pero en un espacio pequeño yo no lo recomiendo porque vas a sentir que el techo se te viene encima. O sea, a menos de que tenga un techo, no sé, de 2 metros 80, si no es así yo no te recomiendo pintar el techo de otro color, como que te vas a sentir aplastado en la casa. Sí, o sea, es como un tema de color también, ahí como que funciona como al revés, al contrario de los muros. Bueno, Arroba Fernivel pregunta, ¿qué media de mesa de 6 sillas me recomienda para espacios pequeños? Yo en espacios pequeños siempre recomiendo mesas redondas porque funcionan mucho mejor. ¿Cuál es la media? Un metro veinte, caben seis personas, hasta ocho. O, si un poquito más chiquitito, de un metro, que funciona para cuatro o cinco personas, incluso para seis. Pero ahí tenéis que apretarte. Pero de todas maneras una mesa redonda funciona perfecto. Ahora, si tenemos que utilizar una mesa rectangular, quizá podría ser una de 1,40 a 1,50, que funcionan bien con seis sillas, y el ancho podría ser de 90 centímetros. Hay artes en retail, hay artes en retail. Sí, hasta ochenta no me gusta mucho tanto, pero... Es que a Rodrigo le gustan las mesas de un metro y diez. Sí. Pero hasta ochenta es una mesa súper... Sí, el tema de las seis sillas igual me molesta un poquito cuando es de ochenta, pero podría ser de ochenta y cinco. Igual hay en retail de seis sillas, pero sí. Arroba Cris Oyuelos pregunta, ¿ideas para terrazas de 90 centímetros por dos metros de largo? La verdad, bueno, este tema ya lo hablamos en un capítulo anterior, pero es como... En una terraza así solo te caben como dos sillas y una mesa. Sería. Y plantas. Y plantas, claro. No, es muy pequeñito, entonces como que más muebles que eso, claro, no hay mucho más que se puede hacer. No te cabe un sofá ni otro mueble grande. Otra opción que tú dijiste la otra vez parece que era una banqueta. Sí, una banqueta. Una banqueta que encuentro que funciona súper bien porque podés sentarte, pero obviamente no es como para poder... Es solamente para sentarte, para contemplar. Estas terrazas no sirven para nada más. No, pero realmente a mí me gusta la idea de una dos sillas y una mesa porque las sillas pueden ser bien cómodas. Pero sabes que yo en mi departamento... Ah, sí, pues en mi departamento yo tengo eso. Tengo con planta y tengo una mesa con dos sillas. ¡Oh, verdad! Tal cual. Talco, talco, talco. Y tú tienes una terraza más o menos de ese tamaño, ¿cierto? Sí, más o menos. Bueno, y arroba desde punto misielos... O sea, punto misielos. Desde misielos. Pregunta, ¿cuántos espacios necesito entre el mueble TV y el sofá para tener una mesa de centro? Pero, lo hablé en la amiga, ¿no? Felizmente. Hay una medida mínima, 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 mínima. Así como que ni siquiera es como reglamentada, que debería ser como un metro cincuenta, aproximadamente, donde dejamos cincuenta centímetros de espacio entre la mesa de centro. O sea, perdón. Entre el sillón, la mesa de centro y el bufete y el mueble lateral. Donde la mesa, obviamente, tendría que ser de cincuenta. Con eso tendríamos que ser como lo mínimo, mínimo, mínimo. Pero lo recomendable es un poquito más grande, de un metro setenta. Donde dejamos un pasillo de sesenta centímetros por lado de la mesa. Y la mesa de cincuenta centímetros. Claro. Eso como... Aunque lo ideal, lo ideal, es tener noventa centímetros de circulación. Pero que eso es cuando ya son casas más grandes. Claro. Yo me di mi casa y era como que ya... ¡Esto no pudo más! ¡Esto es lo mínimo, lo mínimo! ¡Esto es lo mínimo, lo mínimo! Oye, hay gente que vive en el departamento más chico que tú. Sí. Oye, ¿te parece si vamos a nuestra sección favorita? ¡Metinca! Esta semana a mí me tinca las maxicabeceras. ¿Qué es eso, Rodrigo? Maxicabeceras. Esas cabeceras que llegan más allá del cielo. ¿Más allá del cielo? Más allá del cielo. No, no. Que ocupan hasta el cielo. Que van desde el suelo hasta el cielo. Toda la pared se ve maravillosa. Porque si no se te ha dado cuenta que las mesas... O sea, que las cabeceras llegan hasta... Me quedé pegada en las mesas. Que las cabeceras tienen como un metro veinte más o menos de altura. Bueno, y siempre hay que poner algún objeto arriba. Entonces, esta maxicabeceras hace que no necesites nada. Te marca la cama. Y se ve maravilloso. Yo lo he visto en algunas... En Pinterest. Pinterest. Oye, pero si nosotros lo hicimos en un proyecto. Sí, porque yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo propuse, po. Que a mí me gusta mucho eso. Sí, es que hay una que es como... Se puede hacer como con un rejecimiento. Y a los lados poner así como un color distinto. Y se ve, pero maravilloso. Porque te marca así, pero... Oh, es precioso. Lo quiero hacer. Genial. Más de nuevo. A mí me tinca la aplicación de moldura a las paredes. Nosotros me ocupaba moldura. Yo creo que en Chile no es tan común la moldura. Pero hay unas que me tienen rayando últimamente. Que es cuando se ponen en diagonal en las murallas. Yo lo he visto. Están lindos. Sí. Y sobre todo como generar unos patrones con moldura. En cuanto a que sea genial. Después... Esto lo pegan con un adhesivo montaje en la muralla. Como con estos pinos de uno por uno. Sí, uno por uno. Y luego después lo pintan de un mismo color. Incluso hay molduras de polietileno expandido. A mí no me gustan esas. ¿Sabes por qué? Polietileno expandido. Porque es súper fácil que uno le pueda pegar. Sí. Las pasa a llevar. Yo prefiero las de madera. Pero si en un espacio que no... O sea, yo también prefiero las de madera. Pero si en un espacio que... Que no se va a tocar. Que no se va a tocar. Claro. Eso podría ser. Pero sí. Se ve súper bonita. Y en cuanto a que se ve maravilloso. Pintado solamente de un color. Obvio. Sí. Hoy Rodrigo, te dinca. Si vamos a la sección favorita de toda la people. Amiga no. Y esta semana voy a decir no, amiga no, a los organizadores de baño. Que parecen secador de plato de cocina. Hay que achar esos que son como... Que vienen así como que... Vienen como con una telita incluso como de plástico. Y lo ponéis como que lo colgáis en la parte donde va la ducha. Es como una bufanda para la cabezal de ducha. Es tan feo, te juro que yo los odio. Aparte que son hasta poco higiénicos. Porque después con el tiempo se van como... Se van oxidando. Se van oxidando. Entonces después como que todas las cuestiones quedan oxidadas. No, no, no. No encuentro matados. Matados de... Sí, feo. Y hay otras opciones que funcionan más a la larga. Porque estas cuestiones son opciones baratas. Pero se están a perder muy rápido. Entonces hay otras opciones que son más baratas. Que son... O sea que no son más baratas. Pero son mejores. Que son estos como pocillitos de plástico. Que van pegados como con chupones. Que creo que funcionan súper bien. Tanto para los champús, para los jabón, para todo. Y de verdad te olvidaste de que tiene... De que se te va a oxidar y todo eso. Y también hay algunos que se pueden como fijar... Fijar, fijar a la muralla. Yo tengo uno así en mi baño, por ejemplo. Y la otra opción ya que para mí es la opción más pro. Pero hermoso. Que es cuando uno hace un nicho en el muro. Yo la hice. Es un baño muy fancy. Le hice como un muro. Donde puse ese como nicho. Y que en la ducha salía desde arriba. Se veía tan bonito. Y con piedras a los lados. Y ellos todos desnudos. No sé si me gusta la piedra. Pero me gusta el tema del nicho. Bueno chicos. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Nosotros lo pasamos súper bien. Y con el José también. Se fue así pero on fire. Estuvo muy entretenido. Me ha gustado más hablar de espacio pequeño. Que siento que es un tema que a muchas personas les llega. Y que tienen dudas de poder decorar su casa. O que sienten que no pueden decorarla. Porque están en un espacio pequeño. Están equivocados. Sí, la verdad es que hay muchas alternativas. Hay más alternativas. Y en el mercado también hay alternativas a eso. Nosotros les dimos hartos tips. Sí, hay que saber escoger bien. Exacto. Bueno chicos. Síganme en nuestras redes sociales. Arroba blog decorador. Y compartan este podcast. Sí. Y por favor también déjenos comentarios. Nos encanta leerlos. No lo hemos leído mucho en el podcast. Pero en el próximo deberíamos leerlo. Sí. Ah, no. Verdad que no. Va a ser en el próximo. Tú te vas, Donaldo. Te vas, me abandonas. Yo me voy de vacaciones. Pero no se preocupen porque ya tenemos grabado un especial. Así que no se van a quedar sin podcast la semana que viene. Ay, pero igual voy a echar de menos grabar el podcast. Sí, verdad. Sí, bueno, cuando se hunda el barco ahí no va a haber. Porque yo no me voy. No, porque Rodrigo se queda trabajando. Algo se va. Sí, así es. Él se queda a cargo del buque. No, qué miedo. Bueno chicos. Bueno chicos, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.